Hubo una vez un rey Y un lindo ruiseñor, y un lindo ruiseñor Que todas las mañanas Cantaba una canción, cantaba una canción Al pie de su ventana Ruiseñor, ruiseñor de mi amor Que tienes cada mañana hasta el pie de mi ventana Al regrar mi corazón Ruiseñor, ruiseñor de mi amor Anda y dile que la quiero Que por ella yo me muero Que es mi única ilusión Y así termina el cuento Del rey y del ruiseñor ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién no fui? Ay, ¿quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé ¿Quién será? Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué tú eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Porque tú eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Te miro y al fin bendigo la suerte de ser tu amor Amar como la amé Amar como la amé Amar como la amé Se debe amar Lloraba que daba pena Por amor a la cadena Y ella me abandonó Disminuyendo en mi jardín Una linda flor Y ella me abandonó Y ella me abandonó Disminuyendo en mi jardín Una linda flor Música 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 Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Ella que para mí fue la única ilusión dejó en mi vida saudades Yo que era feliz, hoy sé lo que es dolor porque perdí su gran amor Llorar como lloré, nadie debe llorar Amar como amé, amar se debe amar Lloraba que daba pena, por amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor La 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 No dudes de mí, no dudes de mí, no voy a marcharme sin verte a ti Yo sé que te debo mi dicha de hoy, llorándome vine, cantándome voy Yo sé que te debo mi dicha de hoy, llorándome vine, cantándome voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda yo te pedí Si tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy Si tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy No dudes de mí, no dudes de mí, perdóname vida si en algo te herí Viví en tinieblas, hoy veo el sol, llorándome vine, cantándome voy Viví en tinieblas, hoy veo el sol, llorándome vine, cantándome voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda yo te pedí Si tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy Si tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda yo te pedí Si tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy Si tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy Y me voy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mala suerte tú tienes? ¿Qué mala es tu fortuna? Que habiendo tantas mujeres tú no le bastas ninguna ¿Qué mala suerte tú tienes? ¿Qué mala es tu fortuna? Que habiendo tantas mujeres tú no le bastas ninguna Dios mío dame paciencia y dame conformidad Y dame una nena linda aunque no me des más na ¿Qué mala suerte tú tienes? ¿Qué mala es tu fortuna? Que habiendo tantas mujeres tú no le bastas ninguna Qué mala torta tú tienes, qué mala es tu fortuna Que habiendo tantas mujeres tú no levantas ninguna Si muero en la carretera, no, no me pongan flores Deme una nena linda que por mí sufra y llore Tú no levantas, ya van a ver Tú no levantas, dentro de un ratito Tú no levantas Qué mala torta tú tienes, qué mala es tu fortuna Que habiendo tantas mujeres tú no levantas ninguna Qué mala torta tú tienes, qué mala es tu fortuna Que habiendo tantas mujeres tú no levantas ninguna Hay muchos que tienen plata y no gastan ni un centavo Y a mí que me gustan tanto y me las quizás gustan Qué mala torta tú tienes, qué mala es tu fortuna Que habiendo tantas mujeres tú no levantas ninguna Qué mala torta tú tienes, qué mala es tu fortuna Que habiendo tantas mujeres tú no levantas ninguna Me daré un baño bien grande con cariaquito morado Pa' que no me las levanten y se queden a mi lado Vaya que sabor, que sabor No levantas ninguna ¡No le basta! No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida saber quién te besa y quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Y hay noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Yo quisiera no morirme sin tener algo contigo Ya no sé con qué inocente excusa No sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Yo quisiera no morirme sin tener algo contigo Yo quisiera no morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Carnaval Carnaval Vamos todos con carnaval Que celebra pasada Que a la billota listo A ti 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 pa baila calipso Y a mi negra me te espera Que pa bailar en el carnaval Y a yo García Y a yo García te prepara Osvaldo tiene una morena requete buena Es pura candela Cuando suena el estilván Por eso te aconsejo Por eso te aconsejo que no te pierdas Estos carnavales Que hay pa' Trinidad Tú pa' cantar Tú pa' gozar Tú pa' reír Tú pa' rollar Tú pa' pedir Que no acabas Nunca, nunca el carnaval Oh Y yo está listo, a ti 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 pa' bailar calypso Y a mi negra me te espera, a bailar en el carnaval Y a Cheo García te prepara, Osvaldo tiene una morena requete buena Que es pura candela, cuando suena el estilba Por eso te aconsejo que no te pierdas, estos carnavales que hay pa' Trinidad Tú pa' gozar, tú pa' bailar, tú pa' reír, tú pa' rollar Tú pa' pedir que no acabas, nunca, nunca el carnaval Elilla tiene su disfraz, que va a ponerse en Trinidad Seguro que te va a gustar, porque se... Guay, 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 no, 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 no Guay, 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 no, 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 no Y se va pa' América Guay, 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 guay Hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol cuando baja la montaña Hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol cuando baja la montaña Como tiren el suelo, como tiren el suelo, como tiren el suelo a mi pobre cabaña Como tiren el suelo, como tiren el suelo, como tiren el suelo a mi pobre cabaña Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Así es mi tierra Hay que ver el mar, hay que ver el mar, hay que ver el mar cuando baña la ribera Hay que ver el mar, hay que ver el mar, hay que ver el mar cuando baña la ribera Como ves a la playa, como ves a la playa, y luego se le aleja Como ves a la playa, como ves a la playa, y luego se le aleja Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía ¡Qué bonito! Hay que verlo azul, hay que verlo azul, hay que verlo azul que es el cielo allá en mi tierra Hay que verlo azul, hay que verlo azul, hay que verlo azul que es el cielo allá en mi tierra Que lindos paisajes, que lindos paisajes, que lindos paisajes forman las palmeras Que lindos paisajes, que lindos paisajes, que lindos paisajes forman las palmeras Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todo pasó, ya no te quiero ni de amiga, comprende que eso ya no puede ser Mejor no insista en que vuelva contigo, porque más nunca te volveré a querer Para muestra, con un botón me basta, tú no mereces que te brinde mi querer Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata, ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata, ese zapato no me lo vuelvo a poner Todo pasó, ya no te quiero ni de amiga, comprende que eso ya no puede ser Mejor no insista en que vuelva contigo, porque más nunca te volveré a querer Para muestra, con un botón me basta, tú no mereces que te brinde mi querer Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata, ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo siento que un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Saco de zapato viejo, que eso ya no puede ser Por más que me lo suplique, no te volveré a querer Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Aunque digas que ha cambiado en tu manera de ser Después que ya lo he botado no lo vuelvo a recoger Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Y menos que el zapato es viejo, que puede dañarme el pie Después que ya lo he botado no me lo vuelvo a poner ¡Báñalo! Playa, frisa y mar es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical con un ambiente lleno de alegría Playa, frisa y mar es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Y así es Playa, frisa y mar es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical con un ambiente lleno de alegría Playa, frisa y mar es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas Que se mueren por querer y amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú piensas que el dinero Todo lo puede comprar No basta el oro del mundo Para lograr felicidad La vida cual mujer es veleidosa Lo que hoy te sobra Mañana a ti te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo iremos a parar Por eso bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo, soberbia y vanidad No lograrás felicidad Música Ven bájate, que bájate Bájate de la nube Esa nube en que tú estás Pronto se disipará Bájate de esa nube Por eso no debes Mira, decir que me quieras Bájate de esa nube Ven, 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 ven Pero ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí a la realidad La vaca La vaca Y su tumbao Música No, 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 no Ven bájate, que bájate Y ven, y ven Aquí a la realidad Música Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Música Cuando llegues a la isla yo te quiero presentar Mi amigo chico sanagria que es un hierro de verdad y tu lo verás Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Y si sale de paseo pasa por su boulevard Una de las cosas nuevas que ahora tiene por la mar Que linda está Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Allá hay unas muchachas lindas y de feo es un montón Verás a Bartolo Roja que viejo mazata con y que bollón Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Y si llegas a Juan Griego su historia conocerás Porque allá hay un muchachito que todo te contará Eso si es verdad Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Va a patar con un castillo y el portín de la caranta Y bella Margariteña que a toditos nos encanta Cuando vaya Margarita que gusto me voy a dar Recogiendo chipi chipi por la orilla de la mar Ya me toca despedirme con mi homenaje sencillo Dios te guarde Margarita Te desea el maestro Dillo Y me voy pa' allá Quiero, quiero, quiero ¿Qué? ¿Quién? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo nada No me moleste más Y déjeme bailar señor Déjeme, suélteme que no me dejo divertir A ver así Estoy bailando bien No tiro pasillo Ni traigo meneo Yo soy muy moral No me ves señor No me moleste más Y déjeme bailar Déjeme, suélteme que no me dejo divertir ¿Qué? ¿Quién? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo nada No me moleste más Y déjeme bailar señor Déjeme, suélteme que no me dejo divertir A ver así Estoy bailando bien No tiro pasillo Ni traigo meneo Yo soy muy moral No me ves señor No me moleste más Y déjeme bailar Déjeme, suélteme que no me dejo divertir Oye, yo quiero gozar No me dejan divertir Yo quiero bailar Y no me dejan divertir Mira, yo soy el que traigo la rumba Yo soy el que tengo el sabor Yo quiero bailar Y no me dejan divertir Oye, yo tengo una muchachita muy bonita Y no me dejan divertir Yo quiero bailar Y no me dejan divertir Música Yo quiero bailar Y no me dejan divertir Oye, a mí me dicen rumbero Rumbero bueno, rumbero bueno Yo quiero bailar Y no me dejan divertir Yo quiero gozar Y no me dejan divertir Música 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 Música